Hola, yo soy Liz Torres y esto es A que no sabías. Y es que es muy importante en estos tiempos estar bien informados del coronavirus. Puedes salvar tu vida y la de tus hijos, pero ¿sabes cómo manejar esta información con los niños? Vamos a ver. Especialistas en trastornos del desarrollo infantil recomiendan que evitemos la sobreinformación, ya que puede generar en los niños muchísima ansiedad y miedo. Evita tener la tela encendida todo el día en donde solo veas noticias sobre el COVID-19. Nunca les menciones el término debemos encerrarnos. El confinamiento en casa durante varios días puede generar malestar psicológico en los niños. No centres tu atención y la de tus hijos en que no debemos salir de casa. Mejor explícales que gracias a que estamos juntos en nuestros hogares es una manera de salvar vidas, casi como un superhéroe. Adultos, calmemos nuestra propia ansiedad. Reúna a tu familia y pregúntale a tus pequeñitos cuáles son sus miedos y qué dudas tienen sobre el coronavirus. Súper importante que platiquen de manera tranquila y sin ser alarmantes. Déjale en claro que estará protegido siendo responsable. Saber qué hacer para cuidarse le dará tranquilidad. Será buenísimo hacer un acuerdo de paz en familia mediante el cual colaboren y se ayuden todos para pasarla de manera tranquila y sin estrés durante este tiempo. Recuerda que en el hogar se forma el mejor equipo. Esto fue A que no sabías. Yo soy Liz Torres y les mando besitos. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!